Hola Nos casamos el domingo Ella quería una escapada fortaleza Qué fresca, qué copada, qué ocurrente Qué bueno vivir con esta gente Un hombre de noventa divisó A una de treinta de ojos de morenos Y sin dudarlo mucho le empezó Ay, si tuviera diez añitos menos Qué fresco, qué salvaje, qué valiente Qué bueno vivir con esta gente Su chica le salió con el holandés De golpe, sin anticínico Le dijo así de corta a tus amigos o yo Y el seno con los pibes en pipo Qué fresco, qué capo, qué deseo Qué bueno vivir con esta gente Qué fresca, libertad y diferente Qué bueno vivir con esta gente Vivamos con alegría, vivamos con esta gente Seven Hour Refresca tu vida